¿Cuándo saliste? Ayer Ya está bien grande Ya va a cumplir los nueve Vengo por él Es que el niño aquí está muy bien No le hace falta nada Pues sí, pero es mi hijo Mijo, confía en mí No te va a pasar nada ¡Bájense! Cuando lleguemos al otro lado va a haber unos compas No se les separen ni tantito ¡A ellos! ¡No! ¡No me pones! Yo les tengo, mamá Del que te conté Se le perdió a su papá Pues vas a ver que yo te voy a ayudarte Vamos a encontrar a tu jefe ¿Qué pasó, morrito? Estamos buscando a su papá ¿De dónde es tu papá? De Yatsacho Paísanos, pues Chaparro, periódico Son de Oaxaca, ese cabrón ¿Qué hubo? Yo soy Alejandro ¿Qué tienes comida? ¿Dónde dormir? ¿Y tu mamá? Siempre he vivido con mi tío de Agobeta y mi tía Rosa Tengo que pasar Chuy, tengo que ir a buscar a mi papá Sunshine, sunshine, sunshine ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.